En sesión ordinaria de cabildo número 49, que presidió la alcaldesa Alma Laura Amparan Cruz, el cabildo altamirense aprobó por unanimidad la donación de áreas de terreno propiedad del Ayuntamiento de Altamira al Centro Regional de Desarrollo Educativo de Altamira para que construya sus nuevas instalaciones y al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas para darle certeza jurídica al inmueble tras recibirse las solicitudes correspondientes por parte del maestro Cruz Alberto Sáenz Hernández, enlace de educación de la oficina de gestión, y del maestro Miguel Efrentinoco Sánchez, director general del COBAAT. En el predio ubicado en las calles Aguascalientes y Zacatecas de la colonia Dr. León F. UAL, una superficie de 1,535.88 m2, se construirán las nuevas oficinas del CRE de Altamira, que podrán atender de una manera más cómoda, segura y eficiente a las personas que acudan a realizar algún trámite relacionado con la educación, mientras que el área de terreno localizada en la avenida Sonora y Zacatecas, también del sector Dr. León F. UAL, en una superficie de poco más de 5,000 m2, se le otorgará al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, extensión del COBAAT Plantel 13 Cuauhtémoc, para darle certeza jurídica, y posteriormente se puedan edificar ahí módulos administrativos, aulas, un invernadero, zona de exposiciones, área de convoc, jardín botánico, y un árbol de lectura. El director jurídico del Ayuntamiento de Altamira, Sergio Alberto Enríquez Roque, compareció en ambos puntos, para ampliar y aclarar cualquier información al respecto, en concreto noticias.